y que onda playas como estan sean todos bienvenidos a la parte número 5 de alan wey rosty 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 que ha pasado rosty what happened my friend donde es rosty rosty que paso que encontré y sabía que era su madre es cierto tan oscuro y volverá por mí busque las linternas en la oficina la llave de acuerdo resista ahora vuelvo se acaba de morir no lo acabas de ver quien había hecho esto no podía estar lejos rosty había encontrado una página del manuscrito me ayudaría a entender que había ocurrido que esto está destruido excepto el mamut el mamut sigue ahí intacto ha estado ahí como que 50 mil años y va a seguir ahí durante mucho tiempo la única forma de asegurarme de que rosty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces manuscrito la presencia oscura ataca rosty el centro turístico era fuerte pero el impacto había hecho pedazos su fachada rosty había atravesado el vestíbulo como una muñeca de trapo golpeándose contra la pared no le dolió hasta que intentó moverse vio su pierna dislocada sentía las costillas rotas clavándose en la carne rosty huyó de dolor y de miedo temeroso de morir en soledad en soledad bueno vamos para acá abrir eso es entramos hola hola ok otra pista otra digo otra otra manuscrito wake llega un refugio seguro del último momento cambié de dirección y me eché al suelo el hacha hizo astillas el tronco de un árbol me atendré con torpeza en la zona iluminada me ardían los pulmones la fatiga me impedía moverme me preparé para recibir el golpe de gracia pero no lo recibí levanté la cabeza nada se movió en la oscuridad que me rodeaba por el momento bajo la fría luz estamos a salvo ok no podemos enciende la luz ok tomas que encenderla un momento que hay acá vivía hay un reflejo la computadora no va a funcionar no 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 va a haber sudoku acá tomar termo de café claro porque en tiempo de necesidad siempre es bueno tomar un termo de café vamos a averiguar capaz de entrar acá o si entramos acá capaz abrimos y si munición de pistolas y pilas era por acá sabía que era por acá mal está se ha llegado tarde a caray alguien había estropeado el interruptor automático no había forma de volver a encender las luces no no rosti 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 ah ok los cazadores necesitan licencia de caza ay no 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 fuera ah no uuuh le esquive ok muévete ese es ya está ojo rosti que creo que ya estiró la patita rosti uuuh algo abrió un boquete del tamaño de un mamut en la pared uuuh por favor no alimente a los animales que paso vuelve con rosti de donde coño esta rosti la pesca no esta permitida para los visitantes rosti no rosti para pescar siga las instrucciones de cuantamos que intenta rosti rosti no nunca se acerque a mas de cien metros de los osos y lobos rosti no rosti no 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 esta pelado por nace retirar cualquier objeto natural su resmo historico dentro de nace 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 Wow, fallé Muérete de una vez Eso es Había matado a Rusty Fue horrible Ya está A ver Oh sí, la luz Oh, gracias, luz A ver, es por acá Vamos Espero que estén disfrutando de esto Porque yo lo estoy disfrutando también La historia me gusta ¿Qué carajos era eso? Ahí en la ventana Acabo Acabo de ver algo Ya olvídalo, Barbie Estoy volviéndome loco Oh, Dios Oh, Dios No estás loco Quisiera que estuvieras Pero no estás loco Ay, ten cuidado Quédate en la cabaña Y no le abras la puerta a nadie ¿Está bien? Las últimas palabras de Rusty Hola, miércoles ¿Tantas hojas son? En su último momento de conciencia Rusty pensó en Rose Él era mayor Ella apenas tenía 20 Pero le hacía sentirse joven Y olvidar el fracaso de su matrimonio Que tanto tiempo había languidecido Aún llevaba la alianza Esperaba que ella le pidiese Que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo ¡Ah, Rose! ¡Oh! 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 Pueblo chico Infierno grande O sea que Rose Y Rusty Eran amantes Ah Vaya, vaya Pobre barrio Se va a llevar una decepción Punto de control Algan Shadow Glovers Peak Glovers Peak estaba al final De la ruta del sendero Espérate, pero Había algo acá Había algo acá Sí ¿O la cueva? ¿O la cueva misteriosa? ¿Dónde me llevas Cueva misteriosa? No es que solo Para una Internita Nada más Moonlight Moonshine Cave Cueva de licor Esta cueva se empleaba Para el frecuente Y lucrativo Contrabando del alcohol Durante la ley seca De 1913 En ella se guardaba Provisionalmente Licor traído de Canadá Aunque en ocasiones También se destilaba aquí Genial Destilando alcohol ¿Y esto En qué afecta A Ultralord? Eh Luz 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 Ok Escopeta Muy bien Escopetita Y Supongo que Esto nos da Pilas de litio Y nada más Interesante Interesante Bueno Vamos a volver Dije que vamos a volver No me jodas Ok Hay alguien ahí Alguien ahí Alguien ahí Corre por tu vida Corre por tu vida Y salta Es para el otro lado Imbécil Es para el otro lado No Me mataron Ahora sí podemos Ir a Lover's Peak Genial Oh pilas Phone Bueno el teléfono está hecho Una Mía Ahí está Corre 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 No Corre La madre Solo quiero No Me morí otra vez En serio En serio En serio Solo trataba de esquivar No puede ser Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy De la vida Me tiran cosas Pero no me importa No me importa Muéranse Se puede morir ¿Te puede morir por favor? No No Oh me cayó ese En serio Recarga 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 Dispara Recarga Dispara Eso es Recarga 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 Dispara Oh Otra carta Barry Conoce A Rose Parecía conocer El paradero De Al Pero Rose La mesera De la cafetería Lo había visto En lo que respectaba A Barry A Al se lo había tragado La tierra Tras salir De la cafetería Rose era el tipo De fan al que Al odiaba Pero intentaba ayudar Además era inteligente Y sabía mucho De lo que pasaba En el pueblo Y también mucho Sobre Al Incluso sabía Quien era Barry Le gustaba No era extraño En cuestión de mujeres Barry y Al Tenían gustos Muy diferentes F5 Bueno no hay mucho Que hacer Acá solamente Era buscar Un malito manuscrito Pero bueno Ya está Ya está Ya lo busqué Ahora vamos A Lover's Peak Porque siento Que me van a atacar En cualquier momento Porque siento eso Que me van a atacar En cualquier momento Maldita sea Van a atacar No Me van a atacar Estoy seguro Me van a atacar Por la espalda Me ha dado un hachazo Y voy a morir Ah genial No 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 Fuera 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 Uh buena 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 No no Oh fuck No no Fuera No no Te vas a morir Y te vas a ir a otro lado Salta Salta Alan Alan Salta Por el amor de Arceus Salta Alan 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 No 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 Usamos 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 Eso es ¿Quieres tus pataditas En las costillitas? ¿Ah? No 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 ¿Qué hice? El Primigenio Está Este Abeto Douglas De las Rocosas Decepcionada De la altura Tenía más de 200 años Cuando fue derribada En 1937 Por un rayo La leyenda local Cuenta que se alzaba Más allá de las estrellas Alcalde Comprobó que Medía 66 metros Su altura record Muy bien No 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 Oh rayos Oh rayos Oh rayos No Oh rayos Oh rayos Oh rayos Inserta pila Inserta Corre 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 No seas No seas No seas Retrocede 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 No Carre 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 Eso es Oh Están huyendo Están huyendo No Wow Genial Ah Se fue por otro lado Se fue por otro lado No 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 Solo Solo Eso es Corre 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 No Se fue por otro lado Me fui Me fui Me fui No 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 Se va No Corre Alan Maldita sea Que te Que te Que se chupa Cabra No Uh Falló Falló No Espérate Parase No Gracias Gracias Por morirte Loverspeak Ahora si Finalmente Loverspeak Gracias No Gracias Ahora si Punto de control Alcanzado Muy Muy bien Que es esto Página de manuscrito Que la leemos Wake ve el símbolo De la antorcha Con miedo ante lo que podría revelar el as de luz De pronto vi resplandecer el símbolo de una antorcha pintada toscamente Tras él Oculto por una roca había un baúl de metal abollado Estaba ahí por algún motivo Lleno de suministros Pilas Bengalas Munición Cosas que necesitas para sobrevivir la oscuridad Dejado por alguien que sabía lo mismo que yo O más O más Interesante Alan Muy 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 interesante Y lo cochón que nos estés mostrando Alan Wake Punto de control Alcanzado Muy bien Doverspeak No ¿Por qué? ¿Por qué? Oli Genial Estoy fregado Estoy 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 muy 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 fregado Estoy Estoy Muy Muy fregado Muy fregado Estoy Genial Se me No Había otro Había otro Hay varios No 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 Espérate Había otro No 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 había otro No 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 Otra más Y estoy Fregado Otra más Y estoy Muerto Otra más Yo estoy Muerto Lo esquive Lo Esquive No, no Solo corre, Alan Solo corre, no, pues, sí Pues síganme, síganme Sí, sí, me están siguiendo, me están siguiendo, ¿no? Fuera, 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 fuera No ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Corre, Alan, córrele, córrele Córrele, Alan, corre, 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 Alan No, no te bugues, Alan, no te bugues No, no te canses, Alan, no te canses, no te canses Llega al punto, buena, buena A ver, ¿qué van a hacer ahora, pues? Ja, 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 ja ¿Holi? Inteligentes son estas basuras Ahí están Eso es Disparale, disparale Recarga, recarga, recarga Evidentemente ¡Eh! No, no, no No, inserta pila, inserta pila ¡Inserta pila! ¡Inserta pila! Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Eso es, genial, genial A ver Hola, vengan por mí, perros Hola ¿Por qué no vienen? Eso es Bueno, se murió muy bien Ok, solo me quedan cuatro balas No, no ¡Ah, bien! Sí, 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 hermoso Oh, una taza de café, por supuesto Porque en términos Así como que te están a punto de matar sombras malignas Pues, eh, te matan ¿Qué es esto? Esta sección pertenece al árbol que brotó en 1846 Año en que se firmó el Tratado de Oregon Es un suceso Se funda la minera Bright Falls Ajá El árbol durante un atrame Ok Olín Genial, no, no es nada importante Lo raro es que el tronco te debería golpear Porque duele Porque, miren Ouch No, no duele nada Videojuegos Si no es acá, entonces ¿por dónde fuck es? Ah Es por acá, evidentemente Evidentemente Ciego de miércoles Ok Vamos a seguir leyendo La llegada de Nightingale La gente de Nightingale no quería estar en Bright Falls Esos pueblos le daban náuseas Tampoco le gustaban los árboles ni el café Ahora sabía que había horrores inconcebibles detrás de cada fachada De cada sonrisa No quería nada salvo subirse al coche y dar media vuelta Conducir hasta desmayarse o hasta que se acabase la carretera o la bebida Pero había trabajo por hacer Debía detener al novelista A toda cosa A ver Va a detener al novelista supuestamente Detener a Alan Wake Ah, pero si él es un superhéroe Es super normal Es, en serio No Es una persona cualquiera Es un solo Es solo un escritor Nada más Ok Parece que ofendía a los dioses De... No mentira Ok Tú estás aquí No, no sé No sé, no sé Vamos a usar Y ahí viene Genial Ok Solo dos balas Solo dos balas Y atravesamos a lo que parece ser Car... Una carnada Exclusiva Para enemigos De sombras Yay Muy bien A ver Revisemos los cielos Bueno Ah, es en serio No, por favor 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 Ok Ay, Dios mío Dios mío Maldito bug Al menos las cinemáticas Se ven fluidas Eso es lo que importa Imágenes renderizadas Ya que Rápido Tenemos que movernos Vienen más La lámpara que tienes Es una mierda Las bengalas Los mantendrán alejados Él es El 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 Que lo vimos En el ferry Mantén presión Para ¿Usted también los ve? Sí, claro que los veo Tenemos que movernos ¿Por qué? Porque así va la historia ¿Qué? Sí, pero ¡Muévanse! Perdí el arma Allá Ah, tengo una pistola No deje de apuntarles Con la luz Me llevo un momento Pero lo reconocí Estaba en el transportador Cuando llegué con Alice Había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección De Lover Speak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Vamos, Wake Más vale que siga ¿Cómo sabe mi nombre? Perro Dale pues Dale hijo Espérate ¿Sabes qué? Vengala Vengala Dije ¿Cómo? ¿Cómo activo la vengala? ¿Cómo activo la vengala? ¡Ah! Ahí está Ah Ah Oli Really? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 La madre No me morí Los players yo creo que acá Lo vamos a dejar Porque estamos En el Aparente Secuestrador Y Y bueno Eso No se ven unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente gameplay De Halloween Nos vemos Adiós Adiós Adiós